Bueno, yo lo que escuché fue, cuando yo estaba, daba la cocina de mi casa, yo estaba, que iba a lavar la ropa, entonces, como que el señor estando para allá, y yo escuché que ella decía, entonces, yo le dije, Joan, Joan, ¿qué tiene a Joana? Está mala. Entonces, está mala, Joan, dice, no, yo, pues, algo tiene ella, porque ella, ella, ella hace así, y entonces, cuando yo le dije, pero mira que está mala, abrame la puerta, y no puso la puerta. Y entonces, ¿cómo la abrieron la puerta? Después, impactó, entonces, fue que le dije, ¿qué fue la puerta? Uno dice, pero tiene más miedo a la gente, ¿sabes cómo fue? Sí. Pero ya, cuando yo tenía la solución, aquí no podía pasar por un lado, ở la mi casa, ella me quede. ¿Este quedó ahí, cuando la policía llegó? No, es que yo no tenía agarrado, porque lo tenía agarrado ahí, porque no podía afectar. Ok, hasta que llegara la policía. Pero no, ella, si, yo sigo, la policía, yo entrepéyito con mi carro. Ok. Pero, imagínense, es una cosa. Buenas noches. Dios, esa es muy cercita. Y ese muchacho, por lo menos, yo lo vi, el muchacho, yo lo vi nacer, criar, todo ahí. La muchacha llegó grande ya, entonces vivían juntos. ¿Qué sucede? El papá de ellos le dejó esa casa a la mamá de ellos. Ellos sacaron la mamá para ellos quedarse solos ahí. Entonces vivían siempre, él se estuvo a morir y ella luchando, luchando, luchando. Llegó y como que no se le salvó la vida después de Dios, porque todo lo conseguía para él. Él lleva un tratamiento carísimo y ella es el que lo paga, porque él no tiene recursos. Y mira, él viene, ella trabaja para Santiago, él viene todos los días. La trae ahí en la mañana y en la tardecita vuelve otra vez a buscarla. Ellos van de gancho con mi gran novio, los dos hermanos, parece que él quería mucho. Y ahora yo estaba para Villatafe, cuando llego allá me encuentro con esa consecuencia, que no tiene alarmado a todos, no tiene triste, porque no sabemos la razón por ese motivo, cuál fue. Bueno, entonces uno se siente triste, tanto por ella que está allí morimunda se puede decir, porque tiene muchas apuñaladas y ahí entonces que está preso, sin ningún amparo, porque es enfermo, es enfermo y no me sabe de aquí en adelante lo que le pueda acontecer. ¿Dónde vivían ellos? Ellos vivían en el Calentísimo, al lado de mi casa, en la casa mía, en la casa 23.